En esta ocasión Alejandra te va a enseñar a hacer una receta de galletas sin gluten y sin harina con apenas dos ingredientes que estará lista en 15 minutos. ¿Alguna vez les pasó que comieron discos de arroz toda una semana porque no encontraron el tiempo para prepararse algo sin gluten? A nosotros nos pasa y bastante seguido. Así que ¿qué hice? Busca en internet opciones de galletas fáciles, rápidas, sin gluten, con pocos ingredientes y que estén en menos de 20 minutos. No se preocupen que al final de la receta les dejo todo el detalle de estos dos ingredientes, tampoco son un montón, así que vamos a ver cómo se preparan con el paso a paso. Primer paso para preparar estas galletas súper fáciles. Mezclar nuestros ingredientes. Vamos a usar, señor a señor, leche condensada. Usted puede usar una versión light o la versión clásica, lo que más le guste, lo que encuentre, no hay ningún problema. Fíjense que la leche condensada que usen sea sin gluten, que tenga el loguito y que esté certificada. Porque hay muchas marcas que lo son, así que no es tan difícil de encontrarnos. ¿Qué vamos a sumar? A esta leche condensada, coco rallado. Tienen que usar coco rallado sin gluten, que tenga el loguito, que esté certificado y que venga sin azúcar. Porque vienen cocos dulces y cocos normales. El normal es lo que necesitan porque si no, esto va a ser muy dulce. ¿Qué hay que hacer? Básicamente mezclar leche condensada con coco. Vayan agregando de a poco el coco rallado. Las proporciones se las voy a dejar al final del video, pero siempre traten de tener 50 gramos más de coco de lo que usan de leche condensada. Esto que quiere decir, por ejemplo, si usan 200 centímetros cúbicos de leche condensada, prevean 250 gramos de coco. Puede que no usen todo, pero es mejor que sobre a que falte en el momento de hacer estas galletas. De a poco y con paciencia vamos a ir agregando el coco rallado y mezclando con la leche condensada. ¿Cuál es el punto justo de esta receta? Una pasta que se pueda trabajar con las manos, que sea pegajosa, porque inevitablemente le van a quedar rectos en la mano, pero que no les quede la mitad de la galleta en la mano. Que sea algo húmedo, pegajoso, pero que no quede todo en la mano. Así como les estoy mostrando en este momento, este es el punto justo que tienen que tener. Pueden hacerlo con más leche condensada, con menos leche condensada, con más coco, con menos coco. Las cantidades ustedes las van a ver en función de conseguir esta textura. Segundo paso de estas galletitas, darle forma a nuestras galletas. La idea es hacer bolitas y después achatarlas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con mano o con cuchara. Pero esto es un dato muy importante. ¿A dónde las vamos a hacer? Vamos a hacer esto en una fuente que tenga papel para horno, o si no, como nosotros, una placa de silicona. Para que no se peguen y para que no se quemen. La primera vez que hice estas galletas para probar, salieron riquísimas, pero, 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 se me quemaron en la base. Así que complica mucho el sabor de toda la galleta. No dejen que esto les pase. Estén atentos porque se cocinan muy, muy, muy rápido. Y como tiene mucha azúcar la leche condensada, es algo que tiende a quemarse y como a acaramelarse abajo. Y eso complica un poco. A nosotros nos salieron 24, no puedo. A nosotros nos salieron 24 galletitas, pero pueden salirles más o menos, dependiendo del tamaño del que la salga. ¿Cómo se van a cocinar estas galletitas? Muy, muy, muy fácil. De un horno a 180 grados centígrados por más o menos 15 minutos. Y acá digo más o menos porque puede ser menos, o puede ser un poquito más, también dependiendo del tamaño de las galletas. Tengan presente, estar muy pendientes de esto, porque una vez que empiezan a dorarse, las galletas ya están. Así que, cuidado. Más o menos 10, 15 minutos, horno precalentado, 180 grados centígrados. Mientras estas galletas están en el horno, inauguró la sección de las preguntas que se están haciendo en este momento. Pregunta número 1. Ale, ¿puedo reemplazar la leche condensada y el coco? No sé. Es la primera vez que hago la receta, así que no probé otras alternativas. Sí les puedo decir que usen leche condensada, like o común, pero la verdad que no sabría decirles con qué puedo reemplazar. Perdón. Pregunta número 2. ¿Puedo hacer otras formas, hacerlas más chatitas y demás? Por supuesto que sí, pero está muy buena la textura de que sean como gorditas. Así que no desprestigien esto y prueben primero. Pregunta número 3. ¿Le puedo agregar algo más para saborizarlas? Totalmente. Pueden usar pasas de uva, frutas arrellatadas, dulce de leche, lo que ustedes quieran. Acá en este departamento hay un halo de las decoraciones que siempre viene y mete mano y hace inventos. En esta presenta no lo dejé porque quería que las galletitas salgan lindas y puedan verlas hacia el natural, pero pueden agregar lo que ustedes quieran. Acá surge una cuarta pregunta detrás de cámara. Me dice un señor, ¿puedo ponerle canela? Puede ponerle canela, señora, señor, lo que usted quiera, si quiere agregarle algo más para saborizar, además del coco. Díganme si no están deseando en este momento clavarle el diente a estas galletitas. Literal, las tuvimos 10 minutos en horno, salieron 24, las hacen en 2 segundos, tienen 2 ingredientes, son divinas, miren el color, miren la textura, son perfectas. ¿Qué más puedo decir de estas galletas? Tienen que animarse a probarlas porque yo sé que los estoy haciendo desear del otro lado de la cámara. Puede ser algo bobo como Efe, que calienta o algo, ¿sabes? La verdad que me encantaron estas galletas, son riquísimas, el sabor del coco, el olor, para mí es irresistible, así que se las súper recomiendo y bueno, en mi caso no duran mucho, así que creo que duran menos de lo que tardan en hornearse. ¿Puedo comparar estas galletas en sabor y en textura con los coquitos? ¿Vieron los coquitos que vienen en los paquetes de masas dulces que salen un montón y que ahora no podemos comerlos porque no encontramos sin gluten? Bueno, esos coquitos que son como los coquitos, tienen exactamente el mismo sabor y son buenísimas, así que las tienen que probar. Mientras aparecen los ingredientes por acá, les digo que no se olviden de suscribirse al canal, de regalarnos un like. Si quieren que sigamos haciendo recetas así, con muy poquitos ingredientes y sin harina, nos dejan saber con una manito arriba y un comentario para que podamos programar para los siguientes videos algo más o menos similar a esto. Gracias por estar siempre. Nos vemos en un próximo video de Soy Celia con Extraterrestre. Adiós.